El estudio dice que este puente necesita ser mantenido porque tiene ciertas fisuras por el paso del tiempo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad que sí, se lo ve muy deteriorado ya con el paso del tiempo. Tiene algunas grietas, el puente, la base. Y bueno, desde que yo tengo uso de razón acá, soy nacido y criado en Nacheral, nunca he tenido mantenimiento, nunca he visto que le han hecho mantenimiento al puente este. ¿Pasan muchos vehículos? ¿Qué tipo de vehículos pasan? Y sí, pasan muchísimos vehículos porque es, como quien dice, el portal a los valles. Obviamente ya es un puente de muchos años de construcción. En parte se ve que tiene grietas. Obviamente cuando pasan los camiones, que son justamente vehículos de porte muy grande, se siente una pequeña vibración. No sé si es muy normal eso o no, pero hay sectores en los que la parte de abajo, en las columnas redondas, abajo se ve como que están un poco destrozadas, picadas. ¿Vos sos vecino de acá, Nacheral? Sí. ¿Vivís cerca del puente? Sí, al lado del puente. Hay un estudio de la UNT que dice que está deteriorado por los años de uso. ¿Vos cómo lo ves al puente? Sí, tiene varias grietas que están curadas y bueno, tendrían que hacerse el cargo y verlo, si están bien o tienen que mejorar. Ahora pasa un camión y se mueve todo acá, ¿no? Se mueve todo, sí. Ricardo, ¿cuáles son las grietas que se ven? Sí, ahí tenemos una, mira. Tenemos otra ahí. En varias partes que están agrietados, señalados, que a veces se filtra agua cuando llueve. ¿Ah, sí? Sí. Se nota el desgaste, ¿no? Sí. O sea que cuando llueve, ¿acá cae mucha agua? Sí, cae agua y por ahí agrieta, por la agrieta esa cae agua también. ¿Y hay temor a que pueda llegar a caerse? Sí, yo creo que el temor está siempre, porque obviamente es un puente de muchos años y es muy transitado. Entonces, en ese transcurso también obviamente se tiene miedo. Es el temor creo que de todos los vecinos que somos acá, del barrio este que se llama el barrio El Puente, es un temor por el que no tiene mantenimiento y muchas fisuras, sí, es un temor que se caiga el puente. ¿Alguna vez pensaste que se puede llegar a caer? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? Sí. ¿En qué momentos? Y cuando pasan camiones con mucho peso, el movimiento es fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!